¡Adiós! Iniciamos este viaje en el tiempo a través de la historia reciente del departamento. Más 30 Antioquia realiza un recorrido entre 1985 y 2015, dando cuenta de lugares, personajes, acontecimientos y pasajes de la historia que los más jóvenes verán por primera vez. El pueblo antioqueño a lo largo de su historia ha demostrado una gran capacidad para la alegría, y es precisamente el embez de la moneda del dolor, y eso es lo que nos ha permitido sobrevivir, sobrellevar esas cargas a veces tan dolorosas que nos ha tocado en los últimos años. El asombro, la alegría, la nostalgia y el orgullo hacen parte de los sentimientos de esta serie. Por este retrovisor de la televisión pública se verán pasar muchos de los triunfos y derrotas, tragedias y alegrías de los antioqueños. Los antioqueños somos felices, nos contraponemos al dolor, y es algo que podemos ver en lo que está sobresaliendo ahora, la cultura, la educación, el deporte, todo esto busca que tengamos más calidad de vida, y eso es lo que nos hace mejores, y es lo que nos mantiene más felices. Más 30 Antioquia es una serie documental que hurga en el pasado para buscar una trascendencia en el futuro. Pretendemos que esta mirada retrospectiva nos permita entender lo que somos, ese colectivo que tiene respuestas diversas en consonancia con un territorio igualmente diverso. A pesar de los sufrimientos que hemos tenido, de las pruebas por las que hemos pasado, los antioqueños mantenemos la alegría, el entusiasmo y la esperanza, en primer lugar porque tenemos muchas cosas buenas y las sabemos apreciar. En segundo lugar, por la residedumbre de nuestro carácter, nos ha tocado afrontar siempre situaciones adversas y hemos logrado salir adelante. Cada 11 de agosto se celebra el Día de la Antioqueñidad, festividad que busca ir más allá de una simple anécdota histórica y pretende reconocer a esos hombres y mujeres que visionaron una Antioquia libre. Ese mismo espíritu lo deben heredar las nuevas generaciones que trabajan por el desarrollo de esta región. Antioquia es un departamento fiestero. Cada uno de sus municipios sostenta celebraciones populares que visten de color, tradición y alegría el territorio. Durante todas las semanas del año, nuestros municipios celebran alguna de sus cosechas o manifestaciones culturales. Toda sociedad requiere un momento en el que se rompen, dijéramos, las estructuras de la cotidianidad, el orden natural de las cosas. Y es el momento del carnaval, de las carnestolendas. En nuestro medio, el carnaval se suprimió hacia 1916. Y desde entonces, esta sociedad busca la forma de reemplazar el carnaval y lo hemos encontrado a través de un formato que llamamos la feria. Si bien la fiesta más emblemática es la Feria de las Flores, existen muchísimas más que gozan de reconocimiento y tradición como la de los diablitos en Santa Fe de Antioquia. Asimismo, por la gran cantidad de visitantes y por su importancia cultural, no podíamos dejar por fuera las fiestas de la danza y el zainete en el municipio de Girardota y las fiestas del maíz en Sonzón. La historia del Jardín Botánico de Medellín comenzó a finales del siglo XIX, cuando era llamado la Casa de Baños, el Edén. Luego se identificaría como el Bosque de la Independencia, pulmón verde de la ciudad que ha pasado más de 100 años en los que tiene como objetivo la conservación de las especies botánicas y el esparcimiento de los ciudadanos. En el año 2006, se inauguró el Orquideorama, un espacio considerado símbolo del proceso de renovación del jardín y un referente arquitectónico de la transformación de Medellín. El 5 de julio de 1986 llegó al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín el Papa Juan Pablo II. El viaje fue un bálsamo para la fe católica del país que se recuperaba de las tragedias de Armero y el Palacio de Justicia. Fue un tiempo de gozo para toda Colombia y concretamente para los antioqueños porque estuvo precisamente aquí, en este seminario, aquí durmió, aquí se encontró con los intelectuales de Antioquia y bueno, pues durante esta visita, como dijo el título de la visita, fueron un vivir la paz de Cristo con él por los caminos de Colombia. Juan Pablo II recorrió las calles de Medellín en su camino hacia el Estadio Atanasio Girardot, donde celebró una eucaristía ante miles de fieles. En el año 2015, se prepara la tercera visita de un Papa a Colombia. Se proyecta que, en junio de 2016, el Papa Francisco reunirá al pueblo católico del país. Desde 1974, se realiza en Medellín, todos los 7 de diciembre, el desfile de mitos y leyendas, un colorido carnaval donde nos encontramos cara a cara con la Madremonte, el cura sin cabeza, la patasola, el sombrerón, la llorona y otros personajes de la tradición antioqueña. A partir de 1990, el desfile fue rebautizado como el Carnaval de Luces, Mitos y Leyendas, un mágico desfile que recorre la fantasía cultural de los antioqueños y que se ha convertido en tradición popular y de atracción turística. La historia política de Colombia inicia una nueva etapa. En 1991, se promulga la nueva Constitución de Colombia, una esperanza de cambio y transformación para los ciudadanos que reemplazó la centenaria Constitución de 1886. Así, el país inició un nuevo camino más democrático que ha permitido una mayor inclusión, participación y oportunidades a los ciudadanos. Aunque en 1992 el país vivió el llamado Fenómeno del Niño y con él llegó el apagón, paradójicamente nació uno de los símbolos modernos de Medellín, el alumbrado navideño. Funcionarios de empresas públicas de Medellín crearon diseños con miles de bombillos de todos los colores que fueron ubicados en sitios estratégicos de la ciudad como el Paseo del Río, hoy en Transformación. Es muy importante un elemento que a partir de los años 60 se ha estructurado en nuestro medio y son los alumbrados en diciembre. Es el momento en donde la ciudadanía se apropia del espacio público, se encuentra en el espacio público y se encuentra como ciudadanía, como pueblo. Según la National Geographic, Medellín es uno de los mejores lugares en el planeta para visitar en las fiestas del final de año. En 1993 nace la exposición Orquídeas, Pájaros y Flores, evento que se ha convertido en uno de los más esperados de la ciudad cada año. Miles de personas se desplazan desde diferentes ciudades y países para darse una cita en el Jardín Botánico de Medellín y compartir un espectáculo único en el mundo. Un 7 de diciembre también ocurrió un hecho trascendental para la ciudad. En 1997 nació Telemedellín, primer canal local de televisión en Colombia. Este canal público ya conquistó una audiencia que disfruta de sus formatos audiovisuales urbanos. En Telemedellín se ve en la ciudad y su gente. En diciembre de 2015, el canal estrena Nueva Sede, con un diseño en el que se mezclan estructuras modernas junto con un amplio espacio para disfrutar de la naturaleza. Si hay algo que identifica a los antioqueños es el humor. Picardía, ingenio, doble sentido, exageración, malicia. Los humoristas de Antioquia han dado cuenta de una historia y una cultura a través de la carcajada. Cuenteros, trovadores, mentirosos, cuentachistes y personajes nacidos de la creatividad de los antioqueños son la risa de este país paisa. A lo largo de nuestra historia, la literatura, la cultura popular, la música, la trova, han demostrado una gran tendencia hacia la alegría que se manifiesta desde el chiste popular, el chascarrillo, la alegría en los eventos colectivos y hoy se expresa en las redes sociales a través de los memes. De manera que ese aspecto es muy importante para la sociedad y es un factor fundamental de cohesión social. Yo les haría un altar dentro de mi corazón. La tradición popular y las escrituras hablan de un tal Cosiaca y otro Pedro Rimales, que hacían reír a la gente de Medellín y sus alrededores. Rápidamente y con el perdón de los que olvidamos, pensamos en Montecristo, Tola y Maruja, El Águila Descalza, Vargas Vil, El Descachado, Jeringa, Los Marinillos, Luz Amparo Álvarez, El Optómetra, Suso y Rizalocra. Desde 1997 y de manera oficial, la celebración de San Pacho, que por tradición se celebra en el Chocó, también se trasladó a Medellín. La fiesta es conocida como Encuentro de la Identidad y la Diversidad Cultural. En diciembre de 2012, la UNESCO declaró a las fiestas de San Francisco de Asís o de San Pacho como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hace dos siglos, uno de los oficios de campesinos e indígenas era transportar a sus espaldas personas sentadas en una silla. También llevaban mercancías o simplemente flores. Hoy en día, solo se cargan flores y ese es el orgullo más representativo de Antioquia. Cuando los santalenitas vivimos el desfile porque así es, nos sentimos orgullosos, nos encanta que haya mucho público. Lo que más nos agranda o nos hace sentir muy bien es que el trabajo al que le dedicamos más de un mes o casi un año pues también con la preparación de las flores. Todo el mundo lo disfruta, muchas personas tienen acceso a él. Entonces es algo que nos emociona tanto que por eso es que cargamos las silletas y lo hacemos con la alegría que lo hacemos. Los silleteros cada año se dan cita para hacer el desfile más tradicional de los antioqueños. Generaciones de silleteros han desfilado por las calles de Medellín. En el año 2003, el desfile de silleteros es declarado Patrimonio Cultural de la Nación. De esta forma, el país reconoce a las personas y costumbres relacionadas con el cultivo de flores en Antioquia. Es importante conservar la tradición de las silletas porque es conservar nuestra historia, el saber de dónde venimos y es algo que tenemos que llevar todos los silleteros. Por ejemplo, mi historia es eso, mi historia es desde niño hacer silletas con mis padres, aprender también de mis abuelos y de mucha gente del territorio. Entonces es conservar la historia del territorio, de los abuelos y transmitirla también a las nuevas generaciones. En Antioquia son varios los festivales musicales que se realizan cada año y que ya se han convertido en ícono del departamento. El Festival de Música Andina Colombiana de Marimilla desde 1995. Antioquia le canta a Colombia desde 1975. El Festival de Ato Viejo desde 1987 en Bello. Del Tiple en Envigado desde 1995. Medellaz desde 1997. Altavoz desde 2004. Estos festivales son la viva expresión de la música de Medellín y el departamento de Antioquia. Son el espacio para escuchar las voces y las melodías de todas las edades, los gustos y procedencias. Para fomentar la lectura como forma de vida, desde el año 2006 se realiza cada año en la ciudad la fiesta del libro y la cultura. Una gran oportunidad para encontrarse con reconocidos escritores del país. Durante la feria se brindan múltiples espacios para apreciar espectáculos artísticos, eventos académicos y exposiciones. Esta feria es la cuarta de este tipo en Latinoamérica. Desde el 2006 se oficializó el Día Nacional del Conductor durante la fiesta de la Virgen del Carmen. Cada 16 de julio se escucha el sonar de los pitos y sirenas de las caravanas de buses y camiones que transitan calles, autopistas y carreteras de Antioquia y Colombia. La Virgen del Carmen también es la patrona de los bomberos y de las Fuerzas Armadas. Los transportadores del país hacen sonar su día. Antioquia le canta a Colombia es un festival reconocido desde 1975 como escenario para la interpretación de los géneros musicales tradicionales. En 2006 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. En el año 2008 Juanes conquistó en una sola noche cinco Grammys latinos. Juanes fusionó la música popular y con su camisa negra y el eslogan Se Habla Español ha logrado que Colombia suene fuerte en el mundo. Además de su talento musical Juanes ha liderado campañas en favor de las víctimas del conflicto colombiano por lo que recibió el Premio Nacional de Paz en el año 2009. Ese mismo año se hizo ganador al codiciado Grammy Anglo. Este premio es como recibir la bendición del mercado de la música estadounidense. En la última década el uso de la bicicleta ha tomado gran velocidad. La creación de ciclorrutas por parte del INDER y el desarrollo de programas como ENCICLA incentivan el uso del caballito de acero como alternativa de transporte amigable, ecológico y saludable. La bicicleta es una herramienta que ayuda a construir sociedad. Un pulmón que le genera oxígeno a Medellín y al oriente antioqueño es el Parque Regional Ecoturístico Arbí. Inaugurado durante el 2012 desde el Corregimiento de Santa Elena cuenta con 16.000 hectáreas en el área comprendida entre los embalses de Piedras Blancas y La Fe. El Parque Arbí puede recibir hasta 7.200 turistas. Por su extensión y su valor ambiental, ecológico, cultural y paisajístico, el Parque Arbí es patrimonio nacional. Entre el 2012 y el 2015 nacen las Uvas, Unidades de Vida Articulada. Estos espacios son intervenciones urbanísticas en sitios estratégicos de los barrios de Medellín que permiten fomentar el deporte, la recreación, la cultura y la participación ciudadana. Quitar la cerca para estar más cerca es el principio de las Uvas. Se aprovecharon los espacios de los tanques de agua y se convirtieron en un dinamizador de actividades sociales para que la ciudadanía se apropie del espacio público y pueda tener nuevos puntos de encuentro. Ser felices es tener motivos para celebrar y en Antioquia así lo hemos hecho durante los últimos 30 años. Sigue nuestra línea de tiempo. Pronto continuaremos este conteo. Somos felices cuando desfilan nuestros silleteros. Celebramos los Grammy de Juanes, disfrutamos las festividades de nuestros pueblos y nos miramos cara a cara con los mitos y leyendas que han tomado vida en nuestro territorio. Pero no hemos terminado. Les tenemos más razones para estar felices en Antioquia. En el 2013, el Hospital Universitario San Vicente de Paul cumplió 100 años de servicio. Es una institución que ha prestado sus avances en medicina y salud a todos los estratos sociales de Medellín y Antioquia. En el año 2015, el Hospital Universitario San Vicente de Paul ocupó el puesto 18 dentro del ranking de los 35 mejores hospitales de América Latina. En esta selección se comparó la calidad hospitalaria del San Vicente con 20.000 instituciones de la salud en el continente. A lo largo de dos siglos, antioqueñas y antioqueños han construido y fortalecido una cultura y una economía de alto nivel en el país. Antioquia celebró 200 años de independencia con múltiples eventos culturales. Hombres y mujeres de las artes, las ciencias, la política, la industria y demás manifestaciones sociales han nacido en tierra antioqueña. Pero no nos quedamos en la nostalgia. Fue un bicentenario para reflexionar y dar un paso adelante. Liderados por el Instituto de Cultura y Patrimonio del Departamento, el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Antioquia, se crea en el 2013 la Fiesta de la Cultura de Antioquia, denominada Diversas Voces. Con esta apuesta se instalaron de manera oficial los Consejos Departamentales de las Artes y la Cultura, donde los beneficiados son todos los antioqueños y antioqueñas que expresen su trabajo y pensamiento a través de las artes. Dos milagros confirmados convirtieron a la Madre Laura en la Primera Santa de Colombia. En 2004, fue declarada Beata por la Iglesia Católica y en mayo de 2013, el Papa Francisco proclamó su santidad en una misa ofrecida en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. La canonización de Santa Laura Montoya ha significado realmente una presentación de nuestra región en el concierto del mundo, porque precisamente eso es una canonización, buscar que un hombre o una mujer que han vivido su fe en Cristo de modo heroico y le han servido a la humanidad sea un modelo de santidad para todos. Nos alegra realmente ver que Laura Montoya es conocida en el mundo y con ella nuestra historia, nuestra vida y la gran obra que ella ha realizado. Es el reconocimiento a una vida dedicada al servicio por las comunidades más apartadas. En Antioquia, el seguimiento de la santificación paralizó las actividades de un gran número de habitantes y fue motivo de celebración en todo el país. Medellín fue declarada por el Wall Street Journal la ciudad más innovadora del mundo. La competencia se realizó en el año 2013 y participaron 200 urbes. La reducción de emisión de gases, la movilidad, la educación y la inclusión social fueron determinantes para obtener el premio. En el concurso, Medellín superó a Nueva York y a Tel Aviv, lo que demuestra que nuestra ciudad está dejando atrás la página de la violencia para convertirse en una región moderna y competitiva. Los antioqueños somos felices con nuestros trovadores, humoristas. Celebramos nuestro Bicentenario, la santificación de la Madre Laura y la innovación de Medellín. Tenemos más razones para estar felices. Ya regresamos. Antioquia Antioquia no se doblega con los trágicos acontecimientos que ha vivido en las últimas tres décadas y por ello ha escrito con fuerza nuevos hechos para celebrar. En el año 2014 se adoptó la Política Pública Nacional para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales. En el año 2015 la Corte Constitucional aprobó la adopción de hijos a las parejas homosexuales. El reconocimiento a la población LGTBI es un paso adelante para la inclusión, convivencia y respeto de una sociedad. El 18 de noviembre de 2014 la Ruta Pacífica de las Mujeres recibió el Premio Nacional de Paz por su trabajo en el campo de los derechos femeninos y por ofrecer soluciones contra la violencia sexual. A través de una red nacional de 288 organizaciones, la Ruta Pacífica de las Mujeres además hace esfuerzos para recuperar la memoria histórica del conflicto en Colombia, para encontrar la verdad y buscar justicia. En agosto de 2014, de acuerdo con la multinacional Indra, Medellín fue declarada como la mejor ciudad para vivir en Latinoamérica. El desarrollo tecnológico, la innovación y la inclusión social fueron factores determinantes para esta calificación. Y el mismo año, una encuesta de percepción realizada por la firma Ipsos Napoleón Franco arrojó que el 85% de los encuestados en Medellín afirmaban estar satisfechos con la ciudad. El resultado de la investigación tituló que Medellín era la ciudad de Colombia donde la gente vivía más feliz. Antioquia le apuesta a la educación y con los parques educativos se construyen lugares dignos y espacios públicos para el encuentro ciudadano. Los parques educativos son cómodos y equipados con moderna tecnología. Están al servicio de los antioqueños y antioqueñas quienes ya disfrutan los beneficios y oportunidades que brindan estas dotaciones. En el 2015 se deja la ruta y el presupuesto para otros 40 parques educativos. En Colombia empiezan a cambiar los billetes y monedas para dar paso a una nueva generación del papel moneda en el país. En octubre de 2015 el Banco de la República presentó la nueva moneda de 5 mil pesos conmemorativa a la Santa Madre Laura. Anteriormente las monedas y los billetes estaban destinados solamente para exaltar a los mandatarios o a los héroes patrios. Yo creo que ha habido una gran transformación en la simbología y en los elementos en donde la ciudadanía se identifica y me parece muy simbólico que dos mujeres antioqueñas desde dos espacios desde la espiritualidad y desde el arte sean hoy reconocidas como los símbolos en donde nos vamos a identificar. Me parece muy simbólico desde el punto de vista social que dos mujeres como la Madre Laura y Débora Arango sean el lugar y el elemento en donde esta sociedad se va a identificar a través de las monedas y los billetes. También como un reconocimiento a su calidad artística en el 2016 empieza a circular una nueva familia de billetes que rinde homenaje a la maestra Débora Arango quien es la cara del billete de dos mil pesos. También en 2016 se realiza una edición conmemorativa de una estampilla en homenaje al escritor Manuel Mejía Vallejo. Esta línea de tiempo comenzó en 1985 y finaliza en el 2015. Nos ha mostrado 30 hechos que confirman que en Antioquia también hemos tenido espacio para la celebración y la felicidad. En este recorrido evocamos acontecimientos y personajes que han sido claves en la historia reciente de los antioqueños. En Más 30 Antioquia promovemos la construcción de la memoria y buscamos entender aspectos fundamentales de nuestra identidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.